Te ponen restricción de edad o te lo elimina La gente en talleres Lo estamos grabando Esto es el marco al Vía Azul, mirá, mirá lo que es Impresionante Sigamos mostrando un poquito todo 18.45 estaremos En el Youtube de la Villa Deportiva Con todas las imágenes Platea femenina también Talleres de Córdoba ¿Algún pálpito? ¿El correo Fonsal? Gana talleres hoy 2 a 0 2 a 0 Para mí por la mínima Sos bueno vos para las predicciones Así que A ver si mostramos un poquito de nuevo Ya Bueno, es que son buenos para las predicciones Vamos, gracias Vamos, gracias El Talibán va grabando todo Mirá ahí, mirá A la banda Ráciles, le podés ir tirando ¿Dónde van a salir, no? ¿No? 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 ¿No?